Hola que tal bienvenido a noticias cuello blanco, si no estás suscrito al canal te invito a suscribirte, y activar la campana de notificaciones para que te al tanto cada vez que subamos un nuevo video, información de último minuto. Hombre asesina, a su propio hermano y apuñala a su madre, en un trágico incidente familiar, ocurrido en Barahona. En la madrugada de este martes, se produjo un fatal enfrentamiento en la residencia donde vivían dos hermanos y su madre, cerca del parque de los Suero en este municipio. Durante la disputa, un hombre mató a su hermano y dejó herida a su madre luego de propinarle múltiples puñaladas. La víctima mortal fue identificada como Luis David López, conocido popularmente como, Chimbala. El ataque mortal tuvo lugar en la sala de la casa, dejando a Luis David bañado en un charco de sangre. Por su parte, la madre, de nombre Victoria, resultó herida por las estocadas recibidas. Victoria fue trasladada a un centro de salud donde está recibiendo atención médica, y su estado de salud se encuentra reservado. El presunto responsable del asesinato ha sido identificado como Rogelio Mejía López, quien se entregó a las autoridades en la tarde de hoy después de cometer la tragedia. En las próximas horas, Mejía López será presentado ante el Ministerio Público para que responda por los delitos que se le imputan. Mientras que por otro lado, muere mujer, que fue quemada, por su expareja en Valverde. La violencia sigue causando dolor a las familias dominicanas, manifestándose a través de actos violentos en distintas partes del país. En esta ocasión, se reportó el fallecimiento de una mujer a causa de quemaduras provocadas por su expareja en su residencia. El trágico suceso tuvo lugar el pasado 24 de mayo en el municipio Esperanza, ubicado en la provincia de Valverde. La víctima fue identificada como Beltis de los Santos, y fue atacada por su expareja, Domingo Bautista de la Rosa, conocido como alias Minguito, quien le prendió fuego mientras ella dormía en su hogar junto a su hijo menor. Afortunadamente, el niño sufrió quemaduras leves. Arrestan a dominicano sospechoso, de tiroteo en fiesta de cumpleaños, en Brooklyn. Un hombre de origen dominicano se entrega a la policía tras tiroteo fatal en una fiesta de cumpleaños en Brooklyn. G. Oliver Tineo, de 23 años, se entregó a las autoridades cuatro horas después del incidente ocurrido el pasado sábado a las 9.30 de la noche. Tineo enfrenta cargos de asesinato, intento de asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego cargada, según informó el New York Post el domingo. El tiroteo tuvo lugar en el apartamento de Delvin Díaz, de 33 años, ubicado cerca de Stanley Avenue, en East New York, donde se celebraba la fiesta. Según la policía, se desencadenó un altercado acalorado, posiblemente porque Tineo, sobrino de la cuñada de Díaz, no debía asistir a la fiesta o llegó acompañado de alguien no invitado. De acuerdo con el relato preliminar de la policía, Tineo sacó un arma y disparó contra Díaz fuera del edificio, alcanzándolo en múltiples ocasiones. Durante el tiroteo, una mujer de 31 años resultó herida en la cabeza por una bala perdida. Aunque la policía desconoce si la mujer era el objetivo previsto. Díaz fue trasladado al Centro Médico del Hospital de la Universidad de Brookdale, donde fue declarado muerto. La mujer herida se encuentra en condición estable en el mismo hospital. Este incidente de tiroteo se suma a varios reportados en Nueva York durante el fin de semana del Día de los Caídos, cuando se honra a los soldados fallecidos en servicio militar. Además, el sábado por la noche, Chevon Miggins, de 25 años, fue asesinado a tiros presuntamente por su propio tío, mientras que una mujer de 20 años resultó herida frente a su casa en Queens, de acuerdo con el New York Post. Al menos cinco personas más resultaron heridas el domingo en tiroteos separados en toda la ciudad, incluyendo a un niño de 14 años en Brooklyn y una mujer de 22 años en Staten Island. Según un informe de la cadena de televisión NBC publicado el lunes por la noche, hasta ese momento se habían registrado al menos 16 muertes por tiroteos en Estados Unidos desde el viernes, cuando finalizó el fin de semana del Día de los Caídos. Por el momento es todas la información que tenemos gracias por sintonizar Noticias Cuello Blancos.